Y esto es directamente, este es Ciudadeza Dime, dime que hago ahora, que mi piel te añora Que no puedo estar ya más sin ti Dime, dime que hago ahora, que mi piel te añora Que no puedo estar ya más sin ti He hecho tantas cosas que quisiera gritar, no sé como mi vida te pudiste marchar Tentando una herida que no puedo sanar sin tu amor Y que mi vida entera fuiste mi corazón, y aunque ya no quiera me hace falta tu amor Si ya no regresaras perdería la razón Dime, dime que hago ahora, que mi piel te añora Que no puedo estar ya más sin ti Dime, dime que hago ahora, que mi piel te añora Que no puedo estar ya más sin ti Y un saludo para Robin Revilla, hasta la Unión Americana ¡Sabor! 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 Gracias.